En nuestro centro de trabajo nos vemos obligados a comenzar una serie de actuaciones para impedir que la UCE Purmañ haga caso omiso a las reivindicaciones que venimos haciendo los trabajadores y trabajadoras mediante nuestros representantes sindicales. Los reiterados incumplimientos de las leyes actuales, tanto del convenio colectivo, estatuto de los trabajadores, los contratos basura o el poco interés que tiene la empresa por mantener los vehículos en buenas condiciones para su correcto funcionamiento, las instalaciones y los puntos de recogida de residuos en un estado óptimo, etc. Hace que hoy estemos concentrados aquí. Tras mucho asistir, se han mantenido varias reuniones con fomento de construcción y contratas la empresa gestora de la UCE Purmañ integrada a la vez por Ferrovial y Esbusa, a las que también hacemos responsables subsidiariamente, con la cual se han tratado estos temas quedando además reflejados en acta, pero a la empresa le ha dado igual y ha pasado olímpicamente de las reivindicaciones por parte del comité de empresa. Especialmente en temporada alta, la plantilla fija discontinua pase de ser del 32 al 75%, ya que hasta ahora es al revés, 32% de la plantilla fija y fija discontinua y del 68% la eventual. Parte de lo que estamos reivindicando se ha denunciado ante la inspección de trabajo, pero no sabemos si es porque están saturados de trabajo o porque les da prioridad a otros asuntos. El caso es...